Sagitario Sagitario, a ti te espero un mes de mayo muy agradable. En realidad, salvo que tú andes de mal humor o te me programes para que las cosas no salgan tan bien, créeme que mayo te puede traer muchas cosas agradables. Como te decía en el video del intro, la gente de Sagitario va a ser un regalito para la mayoría de las personas porque creo que todos estamos sedientos de gente positiva, de gente optimista. Y de esto creo yo que le sobra mucho a Sagitario. Aunque por supuesto vas a tener, como de costumbre, ya sé que siempre te digo, pero mira, más vale prevenir que lamentar. Vas a tener que controlar la manera en la que dices las cosas. Y este mes, créeme que no nada más es para ti, es para varios signos. Pero tú Sagitario, aunque lo haces, porque tú eres natural, a ti no te gusta tener que ponerle un moñito a las cosas para que nadie se sienta mal. O sea, tú dices las cosas como las sientes. Pero este mes, mis ángelitos, si van a tener que morderse la lengüita, si es que no quieren tropezar con la agresividad de otras personas. Yo sé que esto me les puede resultar un poquito difícil, pero cuando ustedes se los proponen, también mis ángeles saben muy bien guardarse sus palabras, sobre todo si saben que están tratando con personas conflictivas o bien con jefes. Entonces, acuérdense de lo que yo siempre les digo en este canal a todos, no es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Y lógicamente, si de jefe se trata, pues aquí sí, mis ángelitos, hay que mordernos la lengüita. Igual los Sagitarios casados con su pareja, hay que ser muy cuidadosos con lo que le decimos a la pareja. Hay que ser cuidadosos en la manera que abordamos los temas, porque puede ser que nuestra pareja esté tratando de que nosotros nos hagamos responsables de algo, o nos estén dando una queja. Y Sagitario, por alguna extraña razón, cuando está sucediendo esto, sobre todo los varones, se ríen de manera instintiva, no porque se estén divirtiendo o porque les cause gracia. Es una reacción nerviosa que por alguna razón tiene la gente de Sagitario. Así es de que aquí más vale que pongas carita de seriedad para que se ahorren problemas. Y esto va tanto para hombres como mujeres de Sagitario. El mes, como ya lo dije, en todos los sentidos va a ser lo difícil que quiera tenerlo Sagitario, o lo fácil que lo quieran tener. Con la pareja el ambiente va a ser bueno, salvo que no estén cumpliendo con algunas responsabilidades. Aquí la sugerencia de la abuela, hay que poner manos a la obra y cumplir con nuestras responsabilidades para que nadie nos tenga que decir nada. Siempre llegar a un hogar donde no tenemos problemas siempre es muy agradable, mis ángeles. Sobre todo cuando venimos muy cansados de trabajar. Tener un buen ambiente familiar, ya seamos solteros o casados, es primordial este mes. Así es de que ya saben, a cumplir con sus responsabilidades y a no dar pie de que me los regañen o me les reclamen cosas. Entonces, volviendo con los casados, pues ustedes, mis angelitos, este mes van a traer ese algo que no sé qué, que qué sé yo. Que van a hacer que la gente me los esté volteando a ver. Mis angelitos, por más tentaciones que tengan los casados, mejor volteamos para otro lado, porque lo único que van a sacar son problemas. Y mis ángeles, si no pueden con la pareja que ya tienen, ¿qué andan haciendo de ojo alegre? Mejor, miren, nos portamos muy bien en casita para tener un mes maravilloso, y pues ni hablar a esas personas que me les andan dando la sonrisita y invitándomelos o invitándomelas a salir, pues hay que decir con carita de inocencia, no puedo, tengo pareja. Ay, bueno, ¿qué quieren? Yo simplemente les estoy evitando los problemas, aunque creo que este mes esta parte no es muy agradable, sobre todo para los casados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los solteros, sin embargo, ustedes sí, mis ángeles, con entusiasmo a sonreír y atrapar esos corazones, porque ustedes van a estar con su brillito, que ya de por sí lo traen más que puesto todos los días, pero este mes en especial lo que es mayo, de verdad, mis ángeles, que van a andar robándose los suspiros de más de una persona. Aquí sí lo que siempre les recomiendo a los solteros de cualquier signo, mis angelitos, muy, muy atentos con el asunto de qué van en una relación, porque luego por eso mis agitarios tienen muchos problemas o las personas se sienten muy desilusionadas de ustedes porque resulta que ellos pensaban que era algo serio y resulta que para sagitario, pues no, no era algo serio, nada más andaban platicando o andaban invitando a la gente a salir, pues para no aburrirse. Bien atentos, mis angelitos, a decirle a la persona si van en busca de amistad, de una noche romántica o si realmente están buscando una relación estable. Vamos a evitarnos problemas, mis angelitos, y ya si están buscando una relación estable, este es vuel mes, mis ángeles, para que me les digan que sí. Y ya si una relación avanza para algo serio, pues ya va a depender mucho de ustedes, mis angelitos. Y bueno, tanto solteros como casados, mis ángeles, vamos a cuidar esas expectativas. No podemos exigir más de lo que nosotros estamos dando. Hay que bajarle un poquito a nuestras exigencias y sobre todo, no hay que juzgar el libro por la portada a los solteros. Y los casados y las casadas, no exijamos que nuestra pareja parezca modelo de revista, sino estamos ayudando económicamente para un cortecito de pelo, un tinte o para la dieta. Porque cuando nos ponemos gorditas, el nutriólogo cuesta, mis ángeles. Y esto va sobre todo para los varones sagitarios. Generalmente cuando queremos una mujer bonita y arreglada, le invertimos. Y las mujeres de Sagitario, cuando queremos ver ese hombre todo muñeco, todo precioso, todo el tiempo, mis angelitos, pues tratamos de subirle la moral y la autoestima para que se sientan guapos y se vean guapos. Así es de que por favor, este mes, ya lo saben, no me presionen a la pareja por ese lado. Al contrario, hay que levantarle el ánimo. En el tema de la salud, realmente van a tener un buen mes, mis ángeles. Sin embargo, vamos a cuidarnos un poquito de esguinces, de torceduras y de desgarres musculares. Hay que fijarnos muy bien por dónde pisamos. Y sobre todo, si nos sentimos muy tensos, un masajito no me les va a caer nada mal. Así es de que ya saben, si de repente nos duele el cuello, si nos sentimos, pues no sé, como muy tensos, hay que decirle a la pareja o vamos y contratamos a un masajista profesional que nos deje como nuevos, mis ángeles. Pero sobre todo, hay que fijarnos por dónde pisamos y hay que poner atención en lo que hacemos para evitar este tipo de cosas. Fuera de esto, mis ángeles, lo más que me les puede dar este mes a ustedes es un resfriado y problemitas con el estómago por comer en lugares que no deberían de comer. A cuidar que se coman y a poner atención y van a ver que este mes me les va maravillosamente. Y bueno, en el trabajo, en el trabajo Sagitario va a tener un ambiente de trabajo agradable. Sus compañeros me lo van a estar apoyando. Y sobre todo lo que platicábamos al principio del video. Creo yo que Sagitario este mes va a ayudar bastante a los compañeros en el tema de darles ánimos, de hacerlos que vean menos negro el panorama. Porque si algo me les sobra, Sagitario es optimismo. Sí, ya sé que a veces también andan de mal humor, pero pues ¿qué quieren? Son un signo de fuego. Pero el 90% del tiempo yo creo que andan muy agradables los Sagitario. Y cuando no andan de buen humor, con toda seguridad tienen algún problema con esa persona que me los tilda de malas personas o de enojones o deben de tener un ascendente complicado. Pero un Sagitario en sí, pues generalmente tienen muy buen carácter y son personas muy agradables. Y en cuestión de trabajo, este mes ustedes pueden tener cambios que, pues si bien a lo mejor de entrada no les parecen los mejores, créanme que sí van a ser para su beneficio, mis ángeles. Recordemos que en ocasiones cuando nos llegan las cosas, nosotros no les encontramos mucha utilidad y nos molestan. Y más adelante nos damos cuenta que ese cambio nos lo mandaron para mejorar, para aprender algo más. Entonces, ciertamente no van a trabajar muy a gusto si me los ponen a trabajar en equipo con otras personas porque a Sagitario le gusta moverse solito. A Sagitario no le gusta que le digan qué hacer ni que me los aconsejen mucho porque ustedes tienen su manera de trabajar. Sin embargo, este mes Sagitario va a tener que ceder. Nada de ponernos difíciles, nada de preocuparnos, que cualquier cambio que venga este mes en cuestiones laborales va a ser para bien de ustedes. Por otro lado, los Sagitarios que no tienen trabajo en este momento, este mes podría ser bueno para que entreguen currículum porque lo más probable es que sí encuentren trabajo. Pero, ¡ay! ya me conocen, yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Si tienen algunos compañeritos que están todo el tiempo viendo cómo trabajan, criticándomele su trabajo, aquí sí paciencia, mis ángeles, porque, mis Sagitarios, aquí sí que pueden perder el control. Mucho cuidado con quien discutimos dentro del trabajo, sobre todo con personas que son jefes o son personas que ya tienen una jerarquía mayor que la de nosotros dentro de nuestro lugar de trabajo. Vamos a evitarnos problemas, mis ángeles, y también ustedes, este mes me ensayan el sí señor o sí señora. Al trabajo vamos a trabajar, mis ángeles, no vamos a hacer relaciones sociales. Así es de que vamos a portarnos bien, vamos a enfocarnos en nuestro trabajo y no vamos a esperar que nos traten como nuestra mamá en casita. Yo sé que a veces los jefes pueden llegar a ser groseros, yo sé que ustedes siempre tratan de ser razonables y en ocasiones me lo sacan de quicio, pero este mes ser tolerantes me les va a traer muchos beneficios. Fuera de esto, su mes de trabajo va a ser bastante agradable, sobre todo después de la segunda quincena. En el tema del dinero, aquí sí a Sagitario, pues tal vez no me le falte el dinero, pero tampoco me les va a sobrar. Mis ángeles, no me gasten por gastar, si van a hacer algún tipo de inversión que sea bien pensada y cosas que realmente estén necesitando. Y no, no es una mala noticia nada más para ti, es en general la energía que trae este mes. En asuntos financieros no nos va a ir a ninguno también. Y los préstamos, aunque te los ofrezcan, no están muy bien aspectados, te me puedes meter en muchos problemas, así es de que por favor trata de no utilizar tus tarjetas de crédito y de no pedir préstamos. Ahora sí que del gasto que tú tienes ya asignado, trata de hacerlo rendir, estíralo, pero no me pidas préstamos este mes de mayo. Los Sagitarios que se dedican al comercio, sí van a tener un mes agradable, a lo mejor no para que avienten dinero para arriba y le presten a todo el mundo, pero mal no me les va a ir. Sin embargo, a ustedes también les suplico que reserven su dinerito para si tienen ustedes alguna complicación y no gasten por gastar. Yo hace unos días en un video les decía que aprender a decir no es importante. Ahorita a ustedes también se los recuerdo, mis ángeles. En ocasiones decir no nos ahorra muchos problemas. Hay que saber cuándo podemos ayudar y cuándo es mejor no meternos en problemas. A guardar tu dinerito y no me gastes de más. Con la familia, mis angelitos, aquí volvemos al tema del dinero. Es muy probable que te pidan ayuda o préstamos. Analiza muy bien si esa persona que te está pidiendo el préstamo realmente lo necesita o es para alguna cosita de ropa. Ya sabes, frivolidades que no son cosas que nos surgen, que las queremos tener, pero no necesariamente son cosas importantes. Si tú ves que lo que se te está pidiendo no es para nada importante, mejor guardas tu dinero y te ahorras problemas porque a causa de ese préstamo puedes tener varios pleitos durante el mes de mayo. Así es de que analiza muy bien a quién le vas a prestar y sobre todo para qué. Por otro lado, Sagitario es otro de los llamados a no tocar temas espinosos si estás con la familia. La gente va a andar un poquito sensible. Creo que todos tenemos razones para andar sensibles. Los que no hemos perdido amigos estamos perdiendo familiares. Los que no perdimos el negocio, otros están batallando mucho para conseguir dinero. Todos tenemos algo de qué preocuparnos en la actualidad. Así es de que hay que cuidar nuestros comentarios. Hay cosas que a ti tal vez no te parezcan tan graves, pero si la otra persona anda muy nerviosa o anda muy estresada, puede tomar tus palabras, ahora sí que sobredimensionando lo que tú le dijiste y esto te puede traer problemas. Así que hay que mordernos la lengüita. Si te piden una opinión, dala. Si no, mira, calladito, nos vemos más bonitos, una miradita, una sonrisita de aceptación, punto y final. Acuérdense, mis ángeles, que nadie nos da un premio por discutir, ¿eh? Generalmente no ganamos nada más que el mal rato. Así es de que de preferencia, nada de tocarme temas espinosos y mucho menos ponernos tercos o ponernos a discutir con la familia de algún tema que estén tratando. Este mes, mira, entre menos discutas, entre menos te pidan tu opinión, mejor para ti, porque tú vas a estar de mejor humor. Con tus amigos también es muy probable que te lleves alguna desilusión este mes. Aquí lo que siempre les digo, mis agitarios queridos, si un amigo de nosotros nos falla, si un amigo de nosotros nos traiciona, sí es doloroso, pero creo que es mejor tener bien identificada a la gente que no está del todo con nosotros, a vivir con una máscara, ¿no creen? Tener ahí a nuestro amigo que nosotros pensamos que es súper amigo y en realidad es un hipócrita con máscara de amigo. Así es de que nada de hacerme mucho drama, un amigo que sale de tu vida, le das las gracias, punto y final, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. No entres en discusiones de ver por qué me traicionaría, por qué lo hizo, yo lo estimaba o yo la estimaba, porque son cosas que generalmente no tienen una explicación, mis ángeles. Hay personas que ya son así y es muy difícil que cambie una persona a la que le gusta hablar de otras personas o que tienen la boca muy suelta y de repente están por ahí hablando de nuestros secretos, aquellos que les dijimos que por favor no le dijeran a nadie y parece que les decimos vas y se lo cuentas a todo el mundo. Así es de que mis angelitos, ya lo saben, nada de hacer mucho drama, al contrario, guárdense la experiencia, ah, porque Sagitario es muy sincero, son muy honestos, no les gusta decir mentiras, es decir, ¿para qué? Lo claro es lo decente, pues no, mis ángeles. Todo lo que son temas muy privados, tuyos o de tu familia, esos no se platican, porque acuérdense de lo que siempre les digo en este canal. Esas cosas el día de mañana las utilizan, no solamente para lastimarlos, también para ganarles muy bien ganada una batalla con las armas que ustedes les dieron a esas personas. Acostúmbrense, mis ángeles, a escuchar hablar a una persona cuando está hablando de otras personas, porque en ese momento ustedes se dan cuenta de cómo van a hablar de ustedes el día que esa persona ya no esté feliz con ustedes. Yo eso lo he aplicado desde hace muchos años y fíjense que nunca me equivoco. Escuchar hablar a una persona como desgarra a otra con la lengua, nos deja ver claramente quién es esa persona. Así es de que, mis angelitos, también ahí nos mordemos la lengüita y evitamos andar de comunicativos por salud. Pero bueno, mis angelitos, fuera de esto, yéndonos un poquito a diferentes temas, mis angelitos, nada de tomarme decisiones apresuradas, cualquier cosita que tengan ustedes que decidir, piensen muy bien qué es lo que van a decidir para evitar que después estén arrepentidos con aquello de no debí de haber dicho, no debí de haber hecho. Cualquier decisión que tengan que tomar hay que pensarla muy bien. Por otro lado, mis angelitos, en cuestión de amigos, acuérdense de no mezclar la amistad con el amor ni el amor con el trabajo. Mucho cuidado con esto, ahorrense problemas, mis ángeles. Acostúmbrense cuando alguien me les dice que están hermosos y que quiere algo más con ustedes, a ser muy claros en sus respuestas, yo siento amistad por ti, yo siento admiración por ti, me encantas, pero eres mi amigo y no quiero echar a perder las cosas. Pero por favor, mis angelitos, eso que les dije en el tema del amor, que no se les olvide, porque se van a ahorrar más de un problema. Por otro lado, mis angelitos, el escuchar las opiniones que les den los demás este mes, me les puede ayudar bastante a que no cometan errores. Hay que escuchar un poquito a los demás que no siempre nos dan una opinión para molestarnos. Muchas veces, una opinión que nos dan nos sirve a nosotros de referencia, para ya sea que afirmemos lo que queremos hacer, o para dar un pasito atrás y repensar qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo un mes de mayo lleno de alegría, lleno de bendiciones. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis ángeles, que aquí yo les doy su jaloncito de orejas con todo mi amor. Si les gustó el video, me regalan un like, porque como no me dejan su like y nada más me escuchan, después no les mandan los avisos y luego me están peleando de que es que YouTube no me avisó, bueno, mis ángeles ponen por delante a los que tienen más like, así es de que me regalan un like. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan este video. Bendiciones, mis angelitos, y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.